Te juegas a chancho que te juegas a ganar Es más si me gana te juegas a 25 ¿Está bien eso pues? ¿Cuál juega? ¿Cuál juega? Ah ya lo sé ¿Y cuándo va a ser mi chico? Estás tranquilo Marquillo que tú no sabes jugar Yo así siempre amiguita Mira esa picha yo la pongo por aquí Marquillo no me pongas la mano a la picha que tú no sabes jugar Yo no quería jugar Yo no quería Ey diálogo esto se lleva ventaja ¡Diálogo pa' allí! ¿Estás bueno pues no eres a mí juega yo? Ya cállate Marquillo Tú eras este pues paloma Ya si yo voy a ventaja Ah mira aquí Ya te puñiste Ya quemaste Amiguita ¿Qué ha quemado? Ah Marquillo que hay pedido 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 Amiguita Dime Marquillo ahora ¿Qué ahora amiguita? Yo puedo jugar Porque yo te ayudiaré a celebrar Marquillo yo te voy a dar claro a ti que tú no puedes jugar Pero tú no sabes well well Jejeje Toda cachitita voy a salir de nuevo ¡Dio родa me paviste! Fue fue el nole ¿ namaste hace vuestro? el dia de wynis chichami yo también Que esfor ese idioma? Aquel gallo que voy a cazar Vente, yo te dije que iba a cantar como un Jaime Espérate, me tomo un pico de la ficha Yo no me voy a nada Espérate Es Marquilio ¿Qué se le pasa? Pues no era Jaime a jugar Leerá, leerá ¡Marquilio! Los palomones son palomos